¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video Tortura Más de nuestros queridos cómics raros. En este video les voy a presentar un cómic muy curioso. Este cómic. Cuyos gangrenados ninjutsu geriátricos. Los cuyos geriátricos gangrenados ninjutsu. No sé cómo lo quieran decir. Desgraciadamente no tengo el número uno. Solamente tengo el número dos. Aquí está el número dos. Así es. El número uno salió... Adivinen en qué año salió. No se lo van a poder imaginar. Es que no creo que lo vayan a adivinar. O sea, no, no, no. No, nunca lo adivinarían. No, nunca. ¿Cómo lo supieron en el 1986? El año del rabismo. Obviamente. Este cómic fue publicado por Planet X Productions. El creador del cómic fue Tony Basilicato. Basilicato. Así se escribe. No sé si se pronuncia así, pero... Basilicato. Y también... Está en la coinegría. He tenido la suerte, la dicha, la satisfacción de poder leer el número uno. Leí el número uno. Solo para ustedes. La historia comienza con una carta bastante siniestra de un científico donde confiesa haber sido víctima del gobierno para crear un dios. La razón del gobierno. Controlar todas las mentes de las personas en América. Nuestros viejos amigos son contratados por una especie de abriloní llamada Cristina. Cristina aparece en nuestras vidas para contratar a nuestros pequeños y geriátricos amigos. Estos pobres cuyos llevan retirados 30 años. Ya están cansados. Ya no quieren trabajar más. Pero bueno, ahí van. Pues esta tal Cristina, que ni en su casa la conocen, contrata a nuestros pequeños viejos, viejos, amigos, para derrotar a un tal Sam. Es un samurái gigante que apareció de repente en la televisión. Supongo que fue mandado por el malvado dios. Supongo. Estos animalillos hacen una serie de cosas raras para encontrarse con este tío raro. Total, que ya acaba la cosa en el primer cómic. Luego tenemos este segundo cómic. Sí, me lo leí también. ¡Ya estoy traumada! Yo que les quiero traumar a ustedes. Quiero torturarlos con estos cómics. Y acabo siendo yo la perjudicada. No puede ser. Me leo el segundo cómic. Donde ya aparece el dios, este falso, ese que tiene la manita acá. Y pues aparece la gran pelea entre todos. Cuatro cuyos geriátricos contra un... Una albóndiga rosa. No me puedo aguantar las ganas de contarles lo que sucede en este cómic. No puedo. No puedo. Tengo que decirlo. Tengo que decirlo. No puedo. Pues da la casualidad de que uno de los cuyos tiene la habilidad de tirarse pentosidades nucleares. Sí, como lo oyen. Pedos. Pedos nucleares. Toda la palabra. Pedos. Y no se les ocurre nada mejor que darle de comer frijoles y hacer que se ventosee delante de una llama. Se podrán imaginar qué pasó. Imagínense la explosión. Terrible. Qué imagen. Dios mío. Existe un tercer cómic que la verdad me he quedado con muchas ganas de leerlo. Bueno, ahora sí. En serio. Me he quedado con ganas de leerlo porque me he quedado con muchas dudas leyendo esta historia. Aún así, leyendo el número uno y el número dos, hay muchas dudas. Primero. Su origen. ¿De dónde narices salieron estos cuyos? Por lo que dicen en el cómic número uno, salieron de una planta nuclear. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se crearon? ¡Que te me diga! Dos. ¿Por qué la gangrena? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Bueno, Rito! Y tres. ¿De dónde y por qué salió el tío raro ese? El Sam. ¿De dónde salió? Aquí les dejo con este cómic raro y misterioso. Y por favor, si ustedes tienen alguna de las respuestas a las preguntas que acabo de decir, por favor, no se olviden de dejarlas en la caja de comentarios. Aquí. Aquí. En la caja de comentarios. Con carita feliz. Ya saben que tienen que poner su carita feliz. Si no, no sirven. No sirven. Es que, no. Es que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aparecen sus caritas felices? Ponga su cara feliz. Al río. Que sepan que voy a tener en cuenta sus comentarios y sus peticiones para futuros proyectos. Porque tú lo vayas. Porque tú lo vayas. Ya. Ya. Deja ser el gilipolle. Muchas gracias por haberse suscrito a mi canal. La verdad estoy muy feliz. Muchísimas gracias por sus likes. Y por compartir el video. Y nos vemos en el siguiente video. De las torturas. De los cómics raros. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¿Por qué tanto ruido fuera hoy? ¿Qué les pasa? Gracias por el video. ¿Adiós? ¿Adiós? Gracias por ver el video. Adiós. ¿De dónde salieron estos mentados cuyos? Au. Pedos. ¿Y si lo digo en inglés? Geriatric. Gangren. Jiu-jitsu. Year-billed. Year-billed. Mi inglés es perfecto. Luego dice que yo maltrato sus cómics. Mira, mira, mira. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es esta bolsa. Y pues nos estamos viendo en el siguiente video. Torturándolos un poco más. Ya saben que me encanta. Porque soy muy malvada. Soy malvada. Me gusta torturar. Lo que más me gusta en la vida es torturar. Torturemos a todo el mundo con estos cómics. Gracias. Gracias. De esta voy para La Voz, México. Sí. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video